para este proyecto voy a estar utilizando estas bolitas separador de la tienda de vipar como estos enlaces voy a ocupar también hilo chino vamos a tomar un hilo de 40 centímetros y le vamos a quemar aquí las puntas y después lo vamos a colocar por aquí tratando de que nos quede a la mitad y ya que lo tenemos en esta parte pues vamos a hacer un nudo simple y ahora sí vamos a empezar le a colocar las bolitas por ambos hilos y ya que se soltúe así que se mencionan y ya que lo tenemos en este video Gracias por ver el video. Ya que colocamos aquí un tramito, aquí le voy a hacer un nudito con ambos hilos pegadito a mis cuentas. Y ya que tengo esto en la parte de aquí del otro orificio, voy a tomar otro hilo de la misma medida y vamos a quemar las puntas para no batallar. Esto lo podemos hacer también con cristales, ahorita les voy a mostrar algunas otras opciones. Pero el procedimiento es el mismo. Hacemos el nudito y ponemos la misma cantidad de cuentitas. En este caso yo estoy utilizando estas bolitas. Y aquí pues ya terminamos. Lo único que vamos a hacer es el cierre de nuestra pulsera. Así de esta manera. Y voy a colocar un poco de cinta adhesiva para que no se mueva. Y ya que tengo esto con un hilo de 25 centímetros, quemamos las puntas antes de empezar a trabajar. Y ahora sí. Podemos hacer el nudo que queramos. En esta ocasión, para darle un toque diferente, quiero hacer un nudo redondo. Y como es el nudo redondo, bueno, pues voy a poner mis hilos hacia la mitad. Y mi hilo derecho por encima de mis hilos base, el izquierdo por encima de esta colita. Y paso por abajo saliendo por aquí. Y estiramos. Y hago lo mismo, encima, por esta colita, por abajo de todo, salgo por acá y estiramos. Y lo mismo. Yo normalmente estos nuditos del cierre hago unos 10 o 12. Y ya que me gusta. 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 quitamos la cinta adhesiva y cortamos el excedente de hilo con el que tejimos nuestro cierre no al ras porque vamos a quemar y aquí solamente y voy a colocarle dos bolitas en las puntas hago un nudo simple corto excedente y quemo y 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